El 5 de marzo del 2003, es largo para leer, pero les voy a leer lo esencial de cómo defendía el sector agropecuario en esa época, y dice algo así, algo así no, textual del proyecto, establecese un programa quinquenal de eliminación total de las retenciones a las exportaciones agroecuarias adicionadas a la ya vigente durante el año 2002, plazo durante el cual se derrusirán a partir del momento en que entre en vigor la presente ley. O sea que este señor estaba totalmente en contra de las retenciones móviles. ¿Qué habrá cambiado? Espera un poquito. Las mencionadas resoluciones además expresan tener en cuenta A. El fuerte deterioro de los ingresos fiscales, acompañado por una creciente demanda de asistencia para los sectores más desprotegidos de nuestro país. B. La necesidad de atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos de los productos esenciales de la canasta familiar. Y sé que se considerarán las consecuencias de eventuales alteraciones significativas en los precios internacionales de los productos agrícolas, entendiendo que la modificación de los derechos de exportación será de carácter transitorio en cuanto se persistan las actuales condiciones económicas generales. Asimismo, termina en orden a una mayor estabilidad jurídica es que se reafirma la atribución legislativa de establecer y modificar estos atributos. ¡Jorge M. Capitanich! Yo hago una pequeña, hoy pensando en casa, decía, los políticos por ahí cambian, se dan vueltas, ya lo sabemos en este país, es lo más fácil que hay. Pero yo digo, nosotros los que trabajamos en el campo y llegás a las 11 de la noche y le das un beso a tus gurises que ya están dormidos porque no te pudieron esperar para saludarte, vos pensabas que te rompiste el alma trabajando por ellos, por el país. Y yo digo, con todo el respeto, ¿no? No sé si tiene hijos, Capitanich, pero vos sabés para los hijos de escuchar esto y hoy salir a defender como defiende las retenciones móviles. Entonces, a mí mis gurises de 7 años me preguntarían, papá, al final, hace 3 años estabas totalmente en contra y ahora estás totalmente a favor de las retenciones móviles. Si vos decías que era lo peor que le podía pasar al país hace 3 años, ¿cómo ahora estás a favor? ¡Traidor! Entonces, ese es mi pensamiento, mi evaluación que hago, ¿no? A los hijos, ¿qué le dice? Al país ya nos dijo de todo, pero a los hijos en la casa, cuando se encierra con los hijos, ¿qué le dice? ¿Cómo le explica eso a los hijos? Nada más. ¿Vos sabés que el Chaco es una provincia agrícola ganadera, una de las provincias más importantes, y ha de tener no menos de 20 cortes, 20 cortes, pero él está manipulando tan bien la prensa que nadie se entera, por eso aprovecho para saludar a todos los productores que están en todas partes del país de protesta, y a los amigos chaqueños, por el gobernador, que muchos de ellos confiaron en su gobernador. ¿Vos sabés qué? Yo estuve con el gobernador Capitaní cuando era senador muchas veces, por el tema de las manos de obra intensiva, en el caso del algodón, del Chaco, nosotros por los circuncultores acá en Entre Ríos, tuvimos un planteamiento de Banco Nación, y él decía, yo soy contador, soy productor agropecuario, he manejado trator, y esto de las retenciones hay que sacarlo, porque él mismo reconocía. El otro día cuando lo escucho, no podía creer, y dice, pero ¿cómo que le lavaron el cerebro a este hombre? Diciendo a mí. Así que, y después hablé con unos productores agropecuarios chaqueños, que lo han votado a él, tienen una bronca, como tantos otros justicialistas que crecieron en él. Disculpame, ayer miraba, justamente en el Chaco, un programa de América 24, en el Impenetrable, veía la nota, y ya sabía de esto yo, y pensaba, y bueno, si va a usar la plata para ayudar a esa gente que está en el Impenetrable sería bárbaro. Pero si va a Buenos Aires, va a Buenos Aires y después vuelve, ¿para qué quede en el Chaco? ¿Para qué la van a llevar a Buenos Aires y después la van a mandar de vuelta? ¿Me entendés? Es vergonzoso. Que quede en el Chaco y que él la distribuya del Chaco. Vergonzoso.